Múltiples escándalos de corrupción llegaron a caracterizar desde la administración Callejas a la función pública en Honduras y por su relación directa con la capital, uno de los casos emblemáticos fue Ciudad Mateo. A inicios de 1992 se asignó su ejecución a tres entidades que daban cobertura social a los empleados del sector público, por lo que en realidad no serían viviendas para toda la población ni resolverían la precariedad habitacional que tenía el Distrito Central. En la administración de Carlos Reina, los recién creados Ministerio Público y Ministerio del Ambiente abren un proceso judicial concerniente a las 4.890 casas construidas en el sitio de Ciudad Mateo. ¿La razón? Su ubicación fuera de norma ambiental en la cuenca del río Guacerique, constituyendo una amenaza para la preservación del principal afluente de la represa, Los Laureles, que abastece de agua a Comayabuela. El caso de Ciudad Mateo significó el primer juicio en el siglo XX a un expresidente por acusaciones de numerosos procedimientos irregulares de fondos públicos. Y en el plano ambiental y social, el asunto suscitó el primer debate público respecto a dos aspectos que aún son cruciales, la provisión de vivienda y la de agua potable.